Pues mira, yo creo que es como un don de familia, porque mi mamá me cuenta que desde mi bisabuelo, algún día igual yo te voy a llamar para contarte las historias, pero por ejemplo a mi bisabuelo se le apareció el diablo varias veces. Así de tenerlo frente a frente, igual tuvo oportunidad de ver a un ánima que le ofreció dinero, pero pues mi abuelito era arriero en esos tiempos, todavía entre finales de la revolución y todo, y pues no creía, él era muy incrédulo. Entonces este don pues se fue pasando, pero la verdad es que mi mamá es muy miedosa, entonces cuando yo llegaba a contarle de chiquita que yo veía cosas o que soñaba cosas y a los días pasaban, mi mamá nada más me decía pues que rezara, que rezara y que me confesara, porque algo malo nos iba a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pues yo fui creciendo como con esa idea de igual de tenerle miedo y me fui cerrando a muchas de las cosas, ¿no? La verdad es que te digo, a mí también me han pasado pues varios sucesos que en algún momento me comunicaré para platicarte, pero pues bueno, no, y le voy a ayudar a Vale. Fíjate que Vale tiene seis años y cuando más o menos tenía como tres, este mi esposo y yo la llevamos de visita con unos tíos a Querétaro, ¿no? Entonces pues a los tres entre que empiezan a hablar y todavía no se expresan muy bien que digamos, ¿no? Entonces fíjate que nuestra casa tiene unos ventanales muy grandes y entonces en una de esas ella estaba viendo hacia los ventanales que dan al patio, ¿no? Sí. Y yo le decía, Vale, ¿con quién platicas? Con Lucy, ¿qué no la ves? Y yo, no, pues a esa edad uno dice pues su amigo imaginario, ¿no? Y luego vamos así en el carro, igual le decía a mi esposo, es que ¿con quién está hablando? Y voltea y le decía, pues con Lucy, papá, ¿qué no ves a Lucy? Y pues la verdad es que entre que miedo y que la, pues le decíamos que era su amiga imaginaria o algo y no, pues no le fuimos poniendo como mucha importancia a todo eso, ¿no? Hasta que un día fue de visita a casa de sus abuelos y en esa casa subes las escaleras y justo subiendo tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces cuentan sus abuelos que ella subió las escaleras y justo cuando subió las escaleras pegó un grito muy, muy feo, ¿no? Así de auxilio. Entonces subieron corriendo a verla y mi esposo y yo, pues igual escuchamos el grito, pensamos que se había caído y subimos, ¿no? Bueno, yo mandé a mi esposo a que fuera a ver qué le estaba pasando y la bebé temblaba, ¿no? Temblaba, estaba toda pálida y en ese momento nos empezó a decir que veía a una viejita, a una señora que estaba muy, muy fea de su cara. Ah, caray. Que estaba toda quemada, que estaba toda arrugada y que le decía que fuera, que fuera con ella. Uh-huh. Pero que a ella le daba mucho miedo, ¿no? Entonces, pues ya con ese segundo aviso fue cuando empezamos como a poner atención, ¿no? En que, pues, en que no hablaba sola o en que no hablaba con un amigo imaginario ni nada. Sí. Entonces, pues ya la llevamos a nuestra casa y empezamos a platicar con ella. Esa noche, pues, nos costó mucho trabajo poderla dormir. Tuvimos que empezar a poner lamparitas, a pesar de que siempre se metía como la luz de la luna y todo, porque digo que tenemos ventanales grandes, pues tuvimos que empezar a alumbrarle el camino hacia el baño porque ella decía que la viejita y que la viejita y que no la dejaba en paz. ¡Qué miedo! Y yo le decía, mamá, ¿pero qué ves, no? Y me dice, es que está ahí la viejita. Y lloraba, o sea, era una desesperación cuando ella nos explicaba. Y al mismo tiempo, te seguía hablando de Lucy, ¿no? Y decía, pero es que Lucy, Lucy me cuida, Lucy me protege, Lucy es mi amiga. Y Lucy dice que ella no va a dejar que la viejita me haga nada malo a mí. Pues así empezó a pasar, ¿no? Entonces ya después, entre conocidos y todo, mi padrino, mi esposo tenía un padrino que se dedica mucho a todo el área de lo de la santería y estas cosas de la religión yoruba. Entonces le platicamos a él, ¿no? Y nos hizo una consulta directamente hacia Valery. Y fíjate que nos decía que, o salió en la consulta, que Valery era un ave de paso, ¿no? Que teníamos que hacerle cierto tipo de ceremonias y tenía que recibir cierto tipo de protecciones, porque si no, esta viejita se iba a llevar a Valery. O sea, hasta la fecha no nos explicamos si la viejita era un fantasma, si era un muerto, o si era la muerte, o no sé, ¿no? O sea, estas cosas pues para mí son muy difíciles de creerlas, de asimilarlas, ¿no? Claro, claro. Yo vengo de una familia teórica, ¿no? Y entonces, quieras que no, como todas esas creencias que nos van induciendo, pues te deja como un gran sesgo de creer o no creer, si sí realmente se lo hubieran llevado o no se lo hubieran llevado, ¿no? Pues entre el miedo y todo esto, mi esposo y yo accedimos a hacerle las ceremonias y a que recibiera sus protecciones. No te voy a decir que a partir de ahí como que dejó de ver todo, pero sí dejó de ver a la viejita. O sea, por lo menos a la viejita fea, a la que la hacía llorar y por la que teníamos que dejar casi la luz prendida toda la noche, dejó de verla. Y de ahí nos ha, pues luego nos platica, ¿no? De cosas, luego le he dicho, oye, amor, ¿y qué pasó con tu amiga Lucy, no? Y ahorita ella ya tiene seis años, ¿no? Ya hace tres años de esto y me dice, no, mamá, es que ella ya se murió, ella ya estaba conmigo nada más cuidándome, pero ella ya se murió y ella ya se fue. Y yo así de, ay, ¿no? ¡Qué loco! Pero, pues no sé, o sea, es como si hubiera sido el amigo imaginario, a lo mejor ya ni te acuerdas de él, ¿no? Pero ella te sigue explicando, ajá. Y luego yo le digo, oye, mi amor, ¿pero de dónde era Lucy, no? Y me dice, mira, mamá, cuando íbamos en la carretera, Lucy se subió a nuestro coche. Y yo, ay, no me digas eso, ¿no? Y no sé si es así como que medio complicado, te digo. Y pues esta es la historia de Vale, que le ayudé a contarte. Buena historia, gracias a Vale ahí por... Buena historia, gracias a Vale. Buena historia, gracias a Vale. Buena historia, gracias a Vale.